Primero de pasar el Star Loop, el italiano, venezolano, brasileño, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, decimo, septo, quinto, sexto, 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 sext Ya no viene el Inuki. Ahí viene, ahí viene. ¡Dale Inuki! ¡Vamos, vamos, tranquilo! ¡Andan máquinas! ¡Estas son unas bestias! ¡Dale Inuki! ¡Vamos, Inuki! ¡Vamos, ahí voy! Y ahí ya se van a la playa. ¡Vamos, Inuki!